Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Juegos repletos de acción. El escudo ayuda a concentrarse en el juego evitando las distracciones. S-Suite permite acceder fácilmente a la configuración y transferir tres perfiles. La tecnología Black Equalizer incorporada ilumina las escenas oscuras sin sobreexponer las zonas brillantes. Tamaño de píxel. MM 0,28. Flicker Free Jack desconectado. Conector de entrada barra salida 506-552HDMIDP1.2 Conector para auriculares. Conector para micrófono. Tres puertos USB para periféricos y un puerto para PC. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.